Hola mi gente, hoy nos encontramos en Santiago de Cuba, la Tierra Caliente, homenajeando al dúo Los Compadres con este tema Amor Silvestre, una versión especial del Septeto Santiago junto a José Alberto el Canario. Díganme si les gusta y coméntenme. Díganme, 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 díganme. Díganme, díganme, díganme. Díganme la melodía. ¡Gracias!